Música 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 So, this is love ¿Veres que chula? No Y aquí ni hay luz Porque Se ve Mira, se saca el vino El vino va O sea, no va porque yo no lo he probado y ese era el de mi cumpleaños y ahora es que lo voy a probar lo tenedí que para un momento especial este es el momento especial está temprano y yo en verdad tenía no fui hace rato y si muchas gracias porque yo estaba pensando que sea ruba y yo corte corte es eso unos platanos de que para hacerme unos fritos y yo me había dado la idea esta mañana esta tarde de comprar pizza pero eso no fue una idea si no fue que en verdad lo íbamos a hacer entonces yo estaba cortando mis platanitos para hacer mis fritos y Sheridan esta aqui cuando llego ella dice no íbamos a comprarte en serio en serio pues entonces vamos a comprarla y guardé mis platanitos entonces lo voy a hacer un par de salud en serio yo no estaba planeando de que hacer un pro entonces entonces esto es así como que es wow como que es rápido y entonces y entonces ay yo no se le contaba llanto y yo no se llace como jaja y esa lucecita ahora lo mío eh no se estaba aprendiendo nada ah mi mamá no esta aqui mi mamá no esta en la casa mi mamá se fue se vacaciona por un dia entonces yo ni sabia yo ni sabia que ella no iba de aqui entonces me di cuenta esta mañana y ya eso era todo lo que iba a decir jejeje miren miren lo linda que esta ella 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 miren que chulita ay que linda ay esa yo tengo hambre ya asi que lo voy a probar voy a voy a poner mis cosas aqui eh miren voy a probar eso ahora lo voy a abrir pero yo no se abrir esto yo no se como se abre yo no se ay padre yo espero que no se me quede esta vaina y voy a esas cosas por esto el tipo de cosas es que uno se corta porque miren como ella me esta haciendo yo no se como es que se abre eso esta en mi vida y como nunca mi corazón quisiera y estoy frustrada con Juan Luis Guerra no se que me esta pasando pero tengo una semana entera escuchando a Juan Luis Guerra y dije yo no se si es así que te dice yo no se porque a veces me confundo con esa parte y tambien me gusta la canción que dice me preguntas ay yo no me la se ninguna solo se que no me diga que tiene un corcho osea no me diga que tiene un corcho osea yo piense que en la tapa no me haga eso por favor no entienden esto en gacha Shirei Shirei ven aca 10 minutos mas tarde ya ya que eso es uno que esta haciendo lo que eras ay no ay no usted es un corcho que tiene nooo es riendo porque yo estaba en verdad ay me iba a abrir entonces yo no puedo abrir eso ahora porque uno dije que si tu le quitas el corcho bueno yo no se en verdad yo se que eso pasa con la sidra pero que nunca me vio de que vino de que con vaya el corcho que se me quilla ay no me digas eso yo te quería 味ida ya me rio porque yo siempre estoy haciendo , se una osea show no es por nada mma vende la viso mma que linda Y yo haciendo cocote con mi vino, mmm hombre, si yo lo hago yo que no me pueda tener que bebermelo, el vino como esto, que me odia, yo no se, lo susporto en vino, comiéndolo en ahí, que es lo que pasa si uno le quita el coche, como no tiene esta pesa, imagina, yo veo un video, una vaina extra, ahí no es que yo, como carajo, ay se da en el coche, aquí en, en esta casa, había un destapa, botella, es una cosa de quitar el coche, ay déjame llamar a mi mamá, Chicos son las 8, no va a haber vino hoy, porque no hay, no hay como abrir esa botella, y no me quiero cortar, voy a beberme un chocolate entonces, eso es lo unico que hay, que no sea agua, no compre nada de beber, pero yo comentaba con mi agua, y mi vino y ya, porque me olvidio, no compre el refresco, un chocolate lo voy a hacer ahí, realmente está de niña, voy a echarle agua y coco a eso, ese se hizo ayer, y voy a ir a ver una película, ya pasiste a la película, todo el viaje de Chihiro, una cosa así, yo quisiera comer comida asiática, Dios mio, mi anhelo, hola, buenos dias, bueno buenos dias para mi, porque yo me acabo de levantar ahora, hoy estamos en la cocina, que vamos a hacer un desayuno, creo yo, realmente yo no se que lo que voy a hacer, yo quiero freír los fritos, freír los fritos, o, yo estaba pensando en hacer un espagueti, para comer heladoso, pero yo no estoy comiendo harina, hace mucho, no comí harina, entonces yo, lo rompí, comiendo pizza ayer, entonces yo, no se, porque no puedo comer tanta harina, y todavía quedan mis dos pedazos de pizza, porque yo me comí todo ayer, y decidí dejarla para hoy, no se, creo que me voy a hacer arroz, pero aun así no puedo comer mucho arroz, creo que voy a hacer arroz, con atún, y le voy a poner platanitos, mi frito, porque, yo no se ustedes, pero, comer frito sin cacho, no esta de nada para mi, porque yo estoy acostumbrada, entonces, se acabo el cacho aqui, voy a hacer mucho arroz, dije, para no cocinar mañana, sois está bien así ¡Gracias! 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 No sé, ¿por qué no lo hice en español? Esta cosa Y ya Y voy a comer un chín de frito Ahora, y me lo voy a comer con huevo Y ahorita como a las 12 y 40 Como la comida de las 12 Esta es mi Comidita Aquí no hay lugar, aquí siempre está muy oscuro Pero Así se ve ¡Gracias! ¡Gracias! Son los óxidos Y yo saqué el arroz Estoy aquí, me acuerdo de Shirely Que está enfermita A ella se le ocurre enfermarse cada vez que mami no está Eh, Shirely ¿Con qué tú quieres el arroz? ¡Auuu! ¡Qué huevo! ¿Qué es eso? Así quedó mi comida ¡Mmm! ¡Qué linda! Las verduras Si le echan leche Si le echan leche Va a causar una cosa Bien buena Pero No se lo eché, se me olvidó Podría echárselo Pero ya Le eché la leche Así que lo voy a mover Y le voy a echar un poco más De sazón Le eché Le eché Más zanahoria Le eché en leche Y sal Porque no hay sazón Miren Ahora si va a estar bueno Porque estaba bueno Pero para mi gusto Es de agua Eh, creo que voy a dejarles video hasta aquí No olvides suscribirse, darle al comentar Y nos vemos en el próximo video Bye